¡Dime! 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 Y suja de conseguirme Yo soy mucho rosa, esa es la identidad Y a poco me robabas, y a poco me robabas Corintita mi alma Es igual también ese corazón que quemas Y un malo que juega, un segundo lo borraste Tú me saltabaste, lo que sobraste Loco me dejaste Dime dónde estás Y te voy buscando, por favor, te voy a pisar ¿Dónde estás? Dime la persona que yo quiero revelar Dime dónde estás Y te voy buscando, por favor, te voy a pisar ¿Dónde estás? Es la persona que yo quiero revelar Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza Guilla, guilla Coco, 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 Coco mi compadre ¡Baila, goza, baila, goza! Baila, goza Baila, goza Baila, goza Ya por que me robabas, ya por que me robabas Y tú y tú y ahí hay nada Es una locura y a mi corazón ¿Qué pasa? Yo me lo metí, tú y te lo podás ¿De dónde vas? 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 Dime dónde estás Que te ando buscando, no puedo derronizar ¿Dónde estás? Eres la canchana que yo quiero decir Dime dónde estás Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras?